Javi, ¿ya estamos live? ¿Pueden pasar la cámara? No tenemos juego aquí No tenemos juego aquí Bueno, empieza el primer juego, vemos un KDD contra Javi ¿Cómo ves aquí este macho? Yo creo que Sheik no lo va a dejar respirar ni un momento pero vaya que le va a costar trabajo matar a ese gordo Sí, sí, el Didi tiene que darse cuenta que aunque lo traigan de piñata a Sheik le cuesta trabajo matar en este juego y Didi como buen pesado va a resistir y va a abusar del rage para quitar Stork Efectivamente De hecho no le está yendo nada mal a... ¡Uy! Un mal ángulo que lo llevó a la muerte Nada, nada mal Javi tomándose un tiempo de descanso para empezar fresco de nuevo Igual, creo que Fabi está familiarizado un poco con este macho Uno de los jugadores de Ciudad de México utiliza a Didi bastante bien en los jugadores Entonces, aquí podemos ver que, pues, Javi ha estado... ha estado jugando... no sé si... Un poco frío, un poco frío, sí, sí ¿Lo podría decir? Creo que no hace opciones que usualmente los DVDs hacen, que es lanzar gordo casi casi siempre Este está un poquito más paciente, podría decir Sí, está muy bien esperando, espaciando los aires de Javi y castigando Sí, de hecho no me había tocado ver un DVD de este estilo de juego que es irse para atrás y esperar el error Más bien los DVDs buscan el error a base de gordo Sí, a jugar un poco el juego de tennis Pero con un backer fue suficiente ¿Cuánto tenía ese DVD? Debió tener bastante para que lo matara a mitad del escenario En ahora 50% No parece tanto porcentaje que a Javi le falté para emparejar las cosas Si tuvieron un poco offer, un backer ¿Piñata? Piñata lo sigue ahí teniendo las plataformas D. 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 intenta caer con un proverso de otro equipo Pero le entra un poco bastante pesado De conversión Y ya está empezando a emparejarlo, ya lo superó en porcentaje Entonces nada más es cuestión de encontrar esa kill Sí, aunque no parece que a D. 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 supra este ligero cambio de porcentaje Claro, está en posición de desventaja Aquí un Javi, que se va a decir por el Bouncing Fish, no lo tiene Y pasándolo en la orilla Un pequeño rip hubiera sido suficiente para quitarle la stock A pesar de que D. 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 está gordo, no creo que hubiera resistido ese Bouncing Fish ¿No? D. D. no hace suficiente, me parece que ahí quería bajar O tratando de llegar con un dash attack, definitivamente lo hubiera matado Sí, hay que tener cuidado con ese dash attack Este, la hitbox dura más de lo que parece Años, sí, mucho más Como que se barre y luego todavía le pega con los dedos a los que caen Sí, D. 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 en 133% de vuelta neutral Pero un gordo va a mandar a Javi en los cielos Sin matarlo De hecho los gordos A pesar de que se ve que lancen bastante fuerte No llegan a matar A altísimos porcentajes Uy, me cayó el hocico ¿Qué lo logró matar? Chic ligera Sí, sí Nos volvemos al neutral Un stock Un porcentajes blancos Después de error De pingüin Vemos que Javi está acumulando el desventaje Lo tiene en función de desventajas C-Dage Va a pasar con Fer, sí ¿Sin salto? Uy, me dieron flashbacks de Smash 4 ahí con... Chicvil Pero... Eso ya no pasa Al menos no tan seguido Sigue llegando a pasar un poco con esa plataforma Como lo vimos ahorita con Javi Pero... Un poco más tranquilo ya Sí, Javi este... No ha jugado el juego de gordos No, no ha llegado... No se acopla a... No quiere entrarle al juego que él está jugando Este... Penguin Real le sacó una ventaja bastante... Están de abismal 127% a 23 Y lo único que necesitas ahora Encontrar esa kill Lo ha querido hacer de una manera más creativa Y fallando ahí el edge trap Y de vuelta al neutral A los kits Y Lopper no será suficiente El Lopper no Está muy gordo este pingüino Ay... El Bouncing Fish No alcanzó a... A pegarle al gordo Después de que saliera del mar No... 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 El gordo ahí flotando Ya está empezando a hacer su presencia de barrera El eje de gordo Tingui sabiendo que un smash attack Puede poner a Javi en situación peligrosa con ese rage Sí... Creo que incluso un dash attack en la orilla podría incluso matar Sí... Me parece que ya estaría en porcentaje Uy... Ay... Pudo haber hecho un excelente rip Para desaprovechar esa oportunidad Sí... Ahí la gente se emocionó Pensando que la granada iba a empujar a... A Pingüin lo suficiente Para que el juego smash entrara Pudo haber pensado en otra... En otro smash Por ejemplo el down smash Yo creo que si hubiera tenido mejor oportunidad Sí... Pero el down smash no mata Juego dos Juego dos mismos personajes Creo que no le fue nada mal a Pingüin en este... En este match Sí... Aunque dijimos que Javi... Al final... Se acopló un poquito mejor al juego de DDD Y logró jugarle eso... El endos... El juego de gordos Sí... El problema de Tingui DDD Es que si algo tiene un single hit Que le quite el gordo Se le danse de vuelta Lo van a agarrar de piñatas En su propio gordo Así... Tiene 85% Y DDD Una early kill Early kill Que... Habrá sido ahí Tenía... Creo que tenía los... No tenía nada de salto Al parecer no Pues ya no lo intentó Se fue hacia atrás Así a atrás Sabiendo que el up pinch de DDD No sería suficiente Ese bounce pinch mandando en un ángulo... Bastante incómodo Sí... Y Javi ya acoplado Sí... Es a lo que me refería Necesita un single hit Porque los multi-hits no van a... No van a ocupar esos gordo No... Eso... No sabía Sí... Por eso es que... Incluso hubiera sido un... Ojo... Un tremendo ritmo Y emoción de la... De la audiencia Sí... Aquí la audiencia está apoyando a Pindles Me parece que es local No... No lo es No me parece que sea local Tal vez es de la región del norte Pero no exactamente de Monterrey Muy bien Pero Nacido está dando bastante... Buena pelea Creo que... Está haciendo Penguin que juegue el juego de... De los gordos Pero a Javi lo tiene en la orilla con un juego de Bouncing Fish Un juego de Bouncing Fish Un juego de Bouncing Fish No logra matarlo Uy Javi Aprovechando todas las opciones de recuperación Javi contra un pesado y con Sheik Un ritmo puede ser... Muy... Muy mortal Posición incómoda para DDD Posición incómoda para Sheik Pero al final terminó yéndose Fin Y en Javi aquí es donde tiene que crecer Su ventaja Todo el daño que consiga ahora va a ser gratis Y más con esta early percentage que tiene Javi Sí, no está en riesgo Sí, nada de riesgo Puede llegar incluso a hacer jugadas un poco más riesgosas Barri al backer Y... Siguimos... Javi buscando Más porcentaje Incluso la kill si es necesario Combo Combos Combo Uy... Backer Backer no es suficiente Un gordo Oh excelente Down smash Parece que tenía alrededor de 90% Javi Sí, 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 sí El BBB demostrando por qué no le importa que le hagan tanto daño Puede seguir matando Pero Javi aquí tiene el combo de drag bounce open Es peligroso ya Penguin con 128% Un porcentaje que hasta es muy pesado como él debe tener en cuenta Para no arriesgarse tanto y jugar un poco más en la defensiva Puede ser este el último match de este set Y así es Javi Es paseando El forward smash en la orilla Está todo para fin Bueno, recordado que estas... Son Pulse round robin Round robin Así que todavía hay esperanzas para el...